El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una institución histórica en Latinoamérica entera. Fundada en 1835, es el Cuerpo de Bomberos más antiguo de toda Latinoamérica. ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo y cómo enfrenta los retos actuales? Vamos a hablar de ello con nuestro invitado, el mayor Santiago Peña Moreira, jefe de prevención de incendios. Cuéntanos un poquito del Cuerpo de Bomberos en general, la primera institución en Latinoamérica tan honroso. Bueno, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una institución primeramente voluntaria. Somos uno de los pocos cuerpos de bomberos que no recibimos remuneración alguna y lo hacemos por tradición, porque nos gusta y por servir a la ciudad de Guayaquil. En 1835 efectivamente se funda el Cuerpo de Bomberos, estamos próximos a cumplir 180 de fundación, pero hay que acotar algo muy importante. Se funda oficialmente en 1835, pero anteriormente desde 1500 ya estaban las personas con el concepto de los apagafuegos, donde trabajaban mancomunadamente debido a los muchísimos incendios que se registraban en la ciudad de Guayaquil. Sí, pues imagínate, estaba leyendo algo y decía que el primer incendio de los que se tiene información, 1536, en que los chonos incendian nuestra ciudad. Y de ahí viene, pero muchísimo, entre 1541 a 1600 hay seis incendios, el uno incendia la única, se quema la única iglesia que se llamaba La Lonja, y después desde el 1600 a 1756 hay cinco incendios más, y en cada uno se quema 100 casas. O sea, en un Guayaquil que era chiquito, 100 casas es muchísimo. Bueno, imagínese usted cómo eran en ese momento los incendios, donde arrasaba cada uno de ellos prácticamente la ciudad de Guayaquil o gran parte de la ciudad de Guayaquil. Imaginémonos 200 casas, pongámosle unas 50, 80 manzanas de la ciudad. Entonces era una cantidad bien preocupante y prácticamente desaparecía la ciudad. Y no solamente veamos lo de las casas, las personas que se quedaban sin sus hogares, que es algo sin hogares, sin alimentación, ¿para cuántas personas en esa época? Los motivos sanitarios, lo que es baños, sus necesidades y todo, ¿cómo hacían en esa época? Imagínense la contaminación también que había, y por la cantidad de personas que se quedaban sin hogares, era realmente un problema. Lo que sí hay que nombrar es que, por eso es que comenzaron los llamados apagafuegos, porque estas personas lo hacían voluntariamente y con unos baldes que eran de cuero, que se llamaban capachos, donde de mano en mano, pasándose los baldes, iban apagando el fuego o iban apagando el principio o el conato de incendio, sacando el agua de los pozos que existían en la ciudad. O sea, imagino, es más o menos como una cadena, casi como de los quipus, que sé yo, pero en vez de pasar información, estabas pasando baldes de agua para combatir los incendios de esa época. Y nombrabas 200 casas y efectivamente en 1764, que es el fuego grande, son 200 casas las que se van, comparable como al de octubre de 1896, que es el incendio grande, que todo el mundo habla sobre ese incendio, pero en realidad si nos podemos a ver, mediados de 1700, 200 casas en una ciudad relativamente chica, es preocupante. Claro, es preocupante porque arrasaba prácticamente toda la ciudad o gran parte de la ciudad de Guayaquil de esa época, que tenía sus limitaciones, como usted bien lo dice, mucho más pequeñas de lo que es actualmente la ciudad. Santiago, mencionaste hace un rato el hecho de que gente pudiente en realidad puso el hombro, o sea, no es algo que se creó porque vino el gobierno y dijo, tomen un cuerpo de bomberos, sino que fue una necesidad de la sociedad nuestra y la gente dijo, bueno, yo quiero meterme, yo quiero ayudar, y de hecho mucha gente que ahora los vemos como parte de nuestros próceres o nuestra gente de historia, tiene también historia larga de genealogía en el cuerpo de bomberos y crean compañías importantes. ¿Cuáles son las compañías, tal vez las iniciales o históricas del cuerpo de bomberos de Guayaquil? Bueno, hablando de compañías, podemos nombrar algunas, por ejemplo, la Intrépida, la Unión, la Salamandra, la Neptuno, pero anterior esto de aquí de las compañías también debemos hacer un paso por las unidades bomberiles de esa época, que, como usted bien lo dice, hubo muchísimas personas que de su dinero trajo, contrató, adquirió y donó al cuerpo de bomberos diferentes unidades. Hay unidades inglesas que vivieron. Y cuando decimos unidades te refieres a como motobombas, o sea, a carros. Unidades inglesas generales, es decir, comenzamos por el guimbalete. Ajá, ¿qué es un guimbalete? Un guimbalete es una unidad como una carroza muy chiquita, ¿no?, donde está compuesta por dos brazos, uno a cada lado. En el centro tiene un sistema, el principio del motor, de pistones y todo, donde es accionada manualmente por bomberos de esa época. Entonces, unos jalaban de un lado y el otro, mientras el uno subía, el otro bajaba. Entonces, con esto fomentaban, era la acción del motor para que absorbe el agua por una toma y por la otra toma bote el agua. O sea, medio, más o menos que con una maquinita de presión, una bomba de presión. Era una bomba, es el principio, pero por una toma absorbe y por el otro lado bote el agua. Pero era manualmente, era accionada, es decir, durante todo el incendio los bomberos tenían que estar sub y baja para poder chupar de los pozos el agua y poder combatir los incendios. Ese es el guimbalete. Ese es el guimbalete. Y tenía conectadas las salidas para utilizar sus mangueras y todo para poder trabajar los incendios. Así que imagínate, uno piensa en incendio, piensa en el bombero que está con su manguera, pero en ese tiempo también tienes que tener los voluntarios para que se pongan a maniobrar y sacar el, digamos, hacer salir el agua de los pozos. Así es. Imagínense la cantidad de personas y de bomberos que deben de haber para diferentes tipos de actividad. Diríamos lo así. El que va a estar con la manguera y con el pitón trabajando en incendio, el que está poniendo la escalera, el que está subiendo a rescatar a las personas, el que está dando el abastecimiento, el que está accionando la máquina. Es decir, imagínense el estado físico o la fuerza que debería tener para accionar, porque en el momento que usted se cansaba y paraba no tenía agua. Así de sencillo, porque era manual. Entonces, démonos cuenta cómo fueron evolucionando este tipo de unidades y máquinas para poder combatir el incendio. Recordando anteriormente que comenzamos con los Valdi y con los Carpaccio, que hacíamos de mano en mano ir pasando, de ahí pasamos al guimbalete, y después del guimbalete ya pasamos a las unidades o a las máquinas a vapor. Estas máquinas a vapor se les ponía carbón, se les ponía leña, entonces formaba diferentes tipos de presiones, y al formar diferentes tipos de presiones también accionaban los pistones y absorbían por un lado y botaban el a otro agua. ¿Cómo se movilizaban estas unidades? Ya eran jaladas por caballos, por mulas, entonces ya no trabajaba tanto el hombre. Santiago, Benemérito, Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, eso no es solamente que suena bien, es un título que se otorga, ¿no es verdad? Ese título se lo dio en octubre de 1930. ¿1930? 1930, por su arrojo, por su lucha, por sus hombres valientes y por todo lo que se envolvieron en la formación del Cuerpo de Bomberos. Ese título realmente de Benemérito son muy pocos contados los que tenemos en los Cuerpos de Bomberos del Ecuador. En los Cuerpos de Bomberos del Ecuador. Ahora, en los años de 1900, que suena lejísimo, pero en realidad estamos hablando del siglo pasado, de 1901 hasta el 1999, hubo muchos incendios grandes. En el 30, justamente, el del Teatro Olmedo, en marzo de 1976, uno en que te salvaste, que es el incendio de la Shell Gas, en 1978 el del Universo, en el 97 el de la Bahía, el Hotel Casino Boulevard, que también se quemó. O sea, incendios importantísimos y de mucho susto. Cuéntanos un poquito cómo fue el vivir un incendio tan grande como el incendio de la Shell Gas en... La fecha era... Primero de marzo. Primero de marzo de 1976. Primero de marzo de 1976. Eso decías que no te vas a olvidar nunca. No, no, no me voy a olvidar. A ver, ese incendio fue una gran explosión en esa época. Justamente ese día era el cambio de primer jefe. Había el primer jefe que salía, que era la administración en esa época del coronel Olmedo Farfán, Olmedo Farfán Arellano, y ingresaba el nuevo jefe, que era el coronel Gabriel Gómez Sánchez. Entonces, la central de radio de esa época llama a los jefes y primeramente llama a los jefes que habían entregado la administración. Se confunden y posteriormente o paralelamente llaman a los jefes actuales. Entonces, los jefes que habían salido también concurrieron al incendio. O sea que estaba, digamos, la vieja guardia y la nueva guardia. Los que salían y los que entraron. Entonces, en esa época me acuerdo tanto que mi papá también fue al incendio, nos pasó recogiendo... Tu papá Santiago Peña Roldós. Mi papá Santiago Peña Roldós. Era el último cargo jefe de la segunda brigada. Y nos pasaron recogiendo un jefe del cuerpo bombero, un ex jefe del cuerpo bombero también. Y nos fuimos al incendio. Entonces, era una cosa realmente impresionante, impactante. Es peluznante. La cantidad de magnitud o la magnitud de lo que tenía. vi muchas escenas como personas salían afectadas por la onda expansiva que generaba las explosiones. Y lo último, cuando hubo una fuerte explosión, una fuerte explosión, yo tenía en esa época 15 años, salí corriendo. Pero lo que es no saber, y la desesperación o el instinto de, entre comillas, salvarse uno mismo, sobrevivir, y voy justamente donde cae la plancha de metal, de uno de los tanques, que parte a la vía en dos. Es decir, no estoy diciendo que he llegado al pie de la casa, por si acaso, pero sí que de por lo menos a unas dos cuadras o dos cuadras y media donde cae la plancha. Es decir, cuando ya uno ve con toda esta magnitud y dice, bueno, ¿y qué he estado haciendo aquí? ¿Qué pasó? Así es. Ha sido fascinante en realidad y estoy segura que los televidentes en Ecuador entero están muy agradecidos de todo este conocimiento que hemos adquirido a través de ti, el mayor Santiago Peña. Bueno, hoy estuvo con nosotros el mayor Santiago Peña Moreira, jefe de prevención de incendios del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si usted quiere compartirnos sus comentarios, le recordamos que puede escribirnos a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba mesadeanálisis o si quiere en Facebook con el nombre de Mesa de Análisis. Nos esperamos en una próxima emisión. Soy Karina Galvez, esto fue Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.